Cierrese el sistema de votación electrónico. Diputado Presidente, se emitieron 359 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra de 359 presentes. ¿Es cuánto? Aprobado en lo general y en lo particular por 359 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 456 bis de la Ley General de Salud en materia de plaguicidas ilegales o falsificados. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. ¡Gracias!